¡Os! ¡Hola Víctor! Bienvenidos a Cametube donde vamos a comentar el episodio número 69 del manga de Dragon Ball Super que ha traído pues trama, lore, trasfondo y revelaciones a muerte. Algunas muy oportunas, pero bueno, así es como funciona la narrativa de Dragon Ball y esto creo que lo voy a decir varias veces durante el episodio. Vamos a empezar haciendo una pequeña retrospectiva de los bocetos del otro día, donde supimos que los cerealianos fueron destruidos hace 40 años y que tras la destrucción del ejército de Freezer, los hitters reconstruyeron el planeta y se lo vendieron a la especie de los sugarianos a un alto precio. Entonces hicieron negocio que ya sabemos que les tira mucho tanto la información como el dinero. No hay sorpresas en este sentido. Y aunque sabemos que Granola se lleva bien con los sugarianos, él siente que ya no es su planeta porque ya no queda nadie de los suyos. Por eso vive fuera de la ciudad y ve cada día la ciudad donde él vivía y que fue destruida por el ejército de Freezer. Y en el planeta de Bills, el dios de la destrucción se prepara para instruir a Belletta y se carga a uno de los planetas que tiene rodeando el suyo, que sirven como decoración. Nos enteramos que son de decoración y que cada vez van quedando menos, porque ya hemos visto el super como de vez en cuando Bills se carga a uno. Y este es un caso enseñando una pequeña muestra de la técnica a Belletta. Y como buen destructor que es, su clase consiste en aparizar a Belletta, hacer que se mosquee y a todo eso añade que por fin, ojito, por fin le dice que fue él quien le sugería a Freezer que destruyesen el planeta Belletta. Haciendo que el Saiyan se cabree más, pero de una forma completamente impotente porque el dios le remata con un Hakai un poco más light y le deja seco. Parece que con esta técnica destructora Bills puede usar más o menos fuerza para erradicar y borrar completamente a su oponente, o simplemente usando como un ataque poderoso, como es en este caso, y como ya vimos a Toppo en el torneo de poder, que no destruía a su oponente con sus Hakais. Goku no recuerda que intentó dominar esa técnica una vez pero no lo consiguió, que yo creo que es un pequeño error, porque si no llega a ser por la teletransportación de Zamasu y su inmortalidad, hubiese quedado borrado por completo. Pero bueno, Bills le dice que es una técnica muy difícil de dominar. Y parece que todo esto forma parte de la instrucción de Belletta, pues Bills le dice que solo piensa en destrucción y que tiene que librarse de sentimientos innecesarios. Un poco como el ultra instinto pero en versión opuesta, y también recordando a cómo Toppo renunciaba a toda su parafernalia y tontería de la justicia para dar el paso hacia el dios de la destrucción. Y antes de acabar esta escena, Bills nos recuerda su frase característica, que antes de la creación viene la destrucción. Entonces pasamos a la base de los hitters y empiezan a venir revelaciones muy gordas. Vemos que acceden a la memoria de 7-3 y ven el momento en que estaban en el palacio de Zuno, pero fueron arrestados por la patrulla galáctica con virus a la cabeza. También ven cómo fueron liberados de la prisión galáctica con el deseo de las bolas de dragón de muero, y enseguida atancamos con que ese es el motivo de la resurrección de Freezer. Entonces la cosa se pone seria porque comentan la conexión de las esferas de los deseos con los namekianos, y dicen que antes algunos de esa especie vivían en el planeta cereal. Y efectivamente, el abuelo que vive con Granola de más de 500 años es nada más y nada menos que un namekiano llamado Monaito, y tiene en su poder una bola de dragón de una estrella. Resulta que forma parte de un set de dos bolas de dragón y que la bola de dos estrellas se perdió hace 40 años. Así que Granola no puede usarlas para vengarse ni nada parecido. De todos modos, Monaito se lo tiene prohibido. Y casualmente, porque ya he dicho que así funciona la narrativa de Dragon Ball, casualmente pasamos al planeta Namek donde Muri está explicando a Eska y a otros namekianos que había más de los suyos en otros planetas, y que estos podrían tener otros sets de bolas de dragón. De hecho, y esto también es bastante gordo, se ve que los namekianos vinieron de otro mundo, de otro universo, a este universo siguiente para vivir en él. Y como justamente los comenta Muri, de vuelta en el planeta cereal, Monaito confirma que allí vivían otros namekianos pero que él es el último, y que si muere desaparecerán las bolas de dragón. Como ya hemos visto a lo largo de la serie con otros creadores de los sets de bolas de dragón. Entonces Granola piensa que podrían usar las esferas para reconstruir el planeta cereal, pero Monaito le dice que piense en los pobres suvarianos que se quedarían sin hogar. Y de nuevo, fruto de la super casualidad de Dragon Ball, Granola ve en la tele como unos suvarianos recuperan la esfera de dragón de dos estrellas, y decide robar tanto la que tiene en casa Monaito mientras duerme, como la que recuperan los científicos suvarianos, e ir a pedir un deseo. Así que con ayuda de Outmill, que le dice cómo invocar al dragón, despierta el poder de las dos bolas de dragón en este caso, y sale este dragón nuevo, con aspecto siniestro, que se parece a un ajolote, y que no tiene pinta de ser muy muy fiable. Pero también es verdad que si es un set de bolas de dragón que crearon namekianos en el planeta cereal, no tendría por qué ser nada malo. Pero su aspecto es un poco menos amistoso que el de Shenron. Entonces el episodio termina con Granola pidiéndose en el guerrero más fuerte del universo, y nos quedamos con la duda de si va a funcionar, de si este set de bolas de dragón es diferente y le va a crear algún tipo de corrupción, o algún tipo de efecto secundario, por ejemplo, algo parecido a lo que pasa en Wonder Woman, de que para conceber el deseo tienes que renunciar a otra cosa. No lo sé, pero hemos tenido una serie de revelaciones tan gordas en este episodio, que no puedo ya esperar al siguiente. Tanto por la trama de Elec y los hitters, como la de Granola a ver si se vuelven más fuerte y pierde el control, como todo lo que hay entre Bills y Vegeta, que madre mía, madre mía. Comentad vosotros qué os ha parecido esto, porque de nuevo vuelvo a citar a Toriyotan en la entrevista, y creo que sí que se está cumpliendo esta vez, de que Toriyama ha puesto esta vez toda la carne en el asador para la trama, y que se lo está currando más, porque yo estoy notando un desarrollo mucho más currado en el guión. Y se agradece que Dragon Ball tenga una historia sencilla, pero un poco más elaborada. Comentad vosotros, como ya he dicho, y muchas gracias por ver este vídeo si habéis llegado hasta aquí, y si os ha gustado os invito a que le dais a like, compartáis, os suscribáis activando la campanita, y nos sigáis en nuestras redes sociales. Y aquí en las pantallas finales, como siempre, os dejaré otros vídeos relacionados, como los bocetos anteriores de Dragon Ball Super, o noticias de Multiverse Budokai. Así que me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!